las playas del morro cuentan con un nuevo atractivo turístico especialmente los días domingo se trata de las obras que realiza josé narváez un artesano o artista de la ciudad de pasto quien utilizando pinceles palín palustre brochas arena y agua realiza una mezcla para poder formar una masa que le permita dar vida a diferentes figuras recreativas donde se gana el aplauso la admiración de los turistas propios y visitan elefantes gorilas imágenes egipcias mujeres al desnudo entre otras son los trabajos de josé narváez con los que se roba el aplauso y la admiración de quienes por curiosidad llegan a mirar su trabajo pues en parte volviéndole este a esta tierra lo que me ha dado no es un aporte mínimo para todo lo que recibe del amor que recibe acá el pueblo y su gente esta clase de arte que se viene realizando en la playa ha sido admirada por los turistas pues sí porque aquí o sea ahorita está mermando los como ese espíritu de destrucción de quiero muchachos y por eso no me hago acá me hago más tiempo allá donde está lejos va a ser esta clase de arte esta es cultura como se llama esta clase de arte que usted está realizando en arena escultura en arena hoy tenemos un elefante bueno y que hoy ayer hizo un lomo plateado estaba así así que lo comparto y la gente que le ha dicho no pues a veces me quiero pero no lo hago por plata luego por por agradecimiento a este mar paraíso su labor o su profesión es la de ser artista o esto es un hobby no es como un hobby que yo era escultor en de madera en madera aprendí a escultor de madera y este arte me sirvió pues yo soy sobreviviente de cáncer dado a eso pues esto me sirvió bastante porque quedé paralizado un lado y me acordé que yo tenía esa habilidad así que esto me sirvió como hobby qué decirle a la gente a la comunidad sobre lo que es el arte y lo que se puede estar utilizando pues me gustaría como que los incentivos a los niños lo que aprendan este arte no sé si la alcaldía puede aportar o sea pero no yo no lo hago yo quiero aportar a la cultura para que los niños sobre todo dedique más tiempo a lo que es el arte en este en este en el bolso paisaje se dedicara más a esto nunca que uno yo me dedico acá y no me hace falta nada de teoría precisamente esta arena como se la prepara para que quede en esa forma maciza y poder hacer la escultura como tal pues se le ha hecho una capita y se la pisotea luego hago una capa de agua y luego se la pisotea para que quede firme ahí y luego se la labra ya uno yo ni sé lo que voy a hacer yo empiezo a apilar la arena ya de la misma manera la forma hay veces que llevo no me inspira nada veo ahorita que si hay una playa y esto entonces sí me inspiró a hacer este elefantico este artista consagrado además de la talla en madera hoy dice que quiere devolverle a san andrés de tumaco todo lo que él le ha dado y es a través del arte en arena lo que viene realizando grandes figuras